Pero sí, estamos directo desde el navegador web de la Xbox Series X y no estoy usando, ya les digo, no estoy usando ninguna computadora, ni ningún celular, ni ninguna cosa, ni un OBS, nada raro. Es todo vía web. La aplicación es MelonApp, por si la quieren usar, y estoy usando la versión gratuita, que la versión gratuita tiene 720p, 30fps, y bueno, y estos bannersitos de colores que están ahí activados.